Gracias. Con su permiso, senador presidente. Compañeras y compañeros senadores, es un gusto que estemos por aprobar este Premio Nacional de Desarrollo y Innovación Tecnológica en Energía Sustentable. Es necesario hacer un hincapié en la importancia que tienen las energías sustentables a nivel mundial, pero sobre todo en México. El sector energético genera el 60% del total de las emisiones de gases efecto invernadero a nivel mundial. Y, por supuesto, que la energía va a ir en aumento. En foros internacionales se ha apostado por la inversión en energía sustentable. El Objetivo 7, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dicta garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Y no solamente tiene un fin económico y ambiental, sino uno que es muy importante y que es el social. El inesperado descenso de los combustibles fósiles genera daños profundos, pero también oportunidades. Y es una oportunidad precisamente para que con esos precios de los costos de la producción de energía podamos nosotros avanzar en diferentes propuestas. Es de todos conocidos los impactos negativos del cambio climático, el aumento de la temperatura, el aumento del nivel del mar, algo muy importante que es la acidificación de los océanos. Cada vez presenciamos más inundaciones y más sequías, pero sobre todo un eminente riesgo a la vida latente en el rango donde está la vida en los océanos. Que es muy importante proteger y hacer acciones que con este premio van a incentivar a muchísima gente, pero sobre todo a nuestros talentos jóvenes mexicanos, a esta innovación, en esta tecnología, en estas energías sustentables. El acuerdo de París, con el que México y ahora ya 71 países han asumido su compromiso para reducir las emisiones, ha cumplido con los requisitos de ratificación y que entrará en vigor ya en las próximas semanas. Es un paso histórico, pero tan solo es el inicio. Por eso es tan importante la instauración de este premio, con el cual se reconocerá a las personas con logros sobresalientes en el desarrollo o innovación tecnológica y que hayan contribuido al aprovechamiento sustentable de la energía, entendida esta como el uso óptimo de la energía en todos los procesos y actividades para su explotación, producción, transformación, distribución y consumo. Este Senado ha demostrado congruencia con los temas ambientales desde la reforma energética. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional propuso si incluyera en la reforma constitucional el concepto de sustentabilidad. También propusimos la ley de transición energética, ley clave para el establecimiento de metas renovables en materia de energía, cuya finalidad será desacoplar el crecimiento económico del aumento de las emisiones. Con esto vendrá una nueva era para México, una nueva era que debemos capitalizar y que podemos hacerlo. Una era donde estamos hablando propiamente de lo que es la economía verde. Como presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático solicito a todos su voto a favor para este dictamen. Mediante la suma de diversos factores lograremos que la energía renovable sea una prioridad en el país y para nuestro planeta. Entonces, ¿cuántos, señor presidente? Gracias. Muchas gracias, senadora Silvia Garza.